9 de diciembre, recordemos que el viernes, perdón, el sábado que viene es 9 de diciembre. Nada más. Navidad. Navidad. Damián Arabia, gracias por venir. Al contrario, gracias a vos, un placer. ¿Cómo estás después de la confirmación de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad? Porque se venía... Y también te pregunto por qué se demoró la confirmación. Bueno, si es que se demoró, por ahí esos son los tiempos de ansiedad del periodismo. Bueno, primero, contento, ¿no? Contento porque creo que Patricia vuelve a tener un gesto de grandeza, de tomar una responsabilidad, cuando no es fácil, ¿no? Yo lo pensaba el otro día, digo, la mina fue candidata a presidente. Quedó a 6 puntos del segundo y perfectamente le podría haber tocado a ella. Y tiene una carrera política de 50 años atrás, ¿no? Militancia política, diputada, ministra, qué sé yo. Y de pronto, hay que decir, che, yo fui candidato a presidente, me quedé a esto y, bueno, no importa. Vuelvo a la trinchera, vuelvo a la trinchera. Después de como haber llegado o casi llegado acá, vuelvo a ser ministra, ministra de Seguridad, que ya fue ministra de Seguridad y de vuelta, como lo mismo, qué sé yo. No sé, creo que de verdad es un gesto como de esas personas que nada, que se entregan por el país, por lo que creen, por lo que fuere. Que después, vos podés estar de acuerdo, no de acuerdo, pero que es auténtico ese sentimiento. Así que, la verdad que reconocérselo a ella, otros que también están aceptando ciertas designaciones. ¿Y por qué se demoró? No sé si se demoró. Creo que, a ver, después de todo, la ansiedad la tenemos todos. No solo el periodismo. Ustedes son un poquito más ansiosos, pero estamos todos igual. Pero lo cierto es que el presidente fue electo hace 13 días. Esa es la verdad del asunto. Es cierto. O sea, menos de dos semanas. Mañana van a ser dos semanas. Entonces, bueno, está armando el gabinete, está armando el gobierno, va decidiendo. Perdón, por ahí nos quedó la sensación, porque el martes, posterior a las generales, en un reportaje, él dijo, estaría encantado que Bullrich sea mi ministra de Seguridad. Bueno, por eso. Creo que vas armando, es como armando el rompecabezas, ¿no? Bueno, está bien. Le hubiera gustado, le gustaría, por eso la termina eligiendo, la designa. Pero, bueno, te tiene que dar el puzzle. O sea, cómo terminás de armar el rompecabezas, que no solamente es la decisión técnica. De decir, bueno, pongo una persona que sabe de esto, que claramente tuvo la experiencia, tuvo una buena experiencia, se fue bien vista, digamos, en materia de imagen, qué sé yo, reconocida por la gestión, pero además es un puzzle político. Y ahora lo vamos a estar viendo con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado, con las votaciones de las leyes, qué sé yo. Bueno, cómo vos vas armándote de tus aliados, si así se quiere, sobre todo una fuerza política que en definitiva llega con 38 diputados y 7 senadores. Sí, en términos parlamentarios, bueno, es una situación muy atípica para un oficialismo. No voy a hacer hincapié ni a deliberar sobre las valoraciones que tiene Damiano, que tengo yo, sobre la gestión de Patricia Bullrich. Primero porque estaríamos hasta las 2 de la tarde o más. Pero además porque me interesa más el momento político, porque habla mucho de dos cosas. Uno, de que hace tiempo que alguien no plantea abiertamente, dentro de su propio espacio político, un desafío tan grande del expresidente Macri. Y lo digo en un textual que fue el que leyó Viviana Canosa, ni siquiera lo quiero interpretar, que fue el que leyó Viviana Canosa en la nación más, creo que fue el miércoles a la noche, una cosa así, que dijo, yo no me someto a Mauricio Macri. Y después tomó una decisión que todos sabemos, Macri está extremadamente molesto por esa decisión, no sé si tanto por haber aceptado ese cargo, sino por haberlo negociado sola. Eso es lo que dice Macri. ¿En qué punto está esa relación hoy realmente? ¿Y por qué se dan estos cortocircuitos? Es decir, ¿qué pasó del balotaje acá? ¿Qué ficha le cayó a Bullrich? No sé, ¿cómo lo narrás? ¿Cómo lo ves? Lo que yo creo es que hay que entender la dinámica de la política, que es una dinámica distinta a cómo vos construís en otras esferas. Por ejemplo, en una empresa, o por ejemplo, en un club de barrio, en donde vos eventualmente, o por ejemplo, para tomar otro ejemplo también, en el ejército. En el ejército hay una estructura meramente verticalista, donde vos tenés un jefe, donde el jefe dice, vamos a la guerra, vamos a la guerra, y en la trinchera no se discute. Porque básicamente lo más importante del sentido organizacional del ejército es esa estructura verticalista casi de disciplina absoluta. La política no tiene esa lógica. La política tiene una lógica, la política democrática al menos, tiene una lógica de debate. Y entonces en el debate, digamos, nadie es más que nadie. O sea, cualquiera puede ser más que el otro. No hay jefes. Y esto creo que es lo que por ahí aflora a lo que vemos en la superficie, pero que en el fondo la discusión es... Te doy mi caso. Yo soy un diputado nacional, recién electo, el jueves tomo la jura, fui a retirar mi diploma el otro día, el 10 estaremos ahí, en la asamblea constituida, entre diputados y senadores, tomándole el juramento al presidente de la nación. Ahora, hay gente más importante que yo, seguro. Hay diputados que tienen más años, que tienen más peso, que llevan más trayectoria. Hay gente, hay gobernadores, hay... Ahora, yo voy y discuto. Y no tengo, digamos, en la construcción política... No te sentís menos, decís. No, pero es que no soy menos. Ese es el punto de la construcción política. Vos vas, debatís, y bueno, y tu postura triunfa o tu postura pierde. Y yo creo que Patricia hace loas de esa construcción, de lo que significa la construcción política en democracia. Que tiene que ver con una mina que es una militante política. Primero, Patricia, para entender a Patricia, primero hay que entender que estás hablando de una militante política. ¿Crees que esa es una diferencia por la cual se generan las fricciones? Digamos que Mauricio por ahí no entiende esa dinámica. Creo que te pasa muchas veces que a lo largo del tiempo, bueno, hay dirigentes que llegan de otra manera o entienden la construcción política democrática de otra manera y que puede haber fricciones en la lógica de la construcción política. Ahora, yo tampoco profundizo... Digo, no me parece... Puede haber fricciones, creo que hay fricciones, o vemos algunas fricciones, pero tampoco lo dramatizaría tanto. Creo que, bueno, como todo vínculo humano, hay buenos momentos, hay pero buenos momentos. Yo no diría que eso está como, bueno, che, esto está roto. No, creo que, bueno, hay momentos. Ayer el expresidente salió a felicitarla, dijo que bueno que haya integrante del gabinete, después alguno subrayó el, che, esto es a título personal, no sé qué, bueno. Perdón, no solo eso, sino que se subrayó mucho lo de que eso era un compromiso personal, lo de Toto Caputo y lo de Patricia Bullrich, pero para mí lo más, el hombre es un ser realmente espectacular, una pieza de relojería del mal, le pone el primer equipo de Javier Milley. Eso pasó casi desapercibido, pero Macri pone el primer equipo de Javier Milley. El subtexto, lo tengo que interpretar yo esto, es que va a haber un recambio, porque va a haber situaciones ingratas para la sociedad argentina. Con lo cual, hicimos todo sin capié en compromiso personal, pero él dice primer equipo, primer equipo. A él le gusta esto siempre, ¿no?, de jugar con el fútbol. Entonces, el segundo tiempo, el primer equipo. Damián, en términos de lo que decías recién respecto a la jefatura, si yo te pregunto si Patricia Bullrich es tu jefa política o tu conductora política, tu respuesta es... Mi conductora política. Y, digamos, reconozco el liderazgo político, no es mi jefa, no es mi jefa. Y la pregunta entonces es, las tensiones, las diferencias se pueden haber dado, porque Macri se sentó a la mesa con Milley pensando que Patricia Bullrich era una carta de su mazo para jugar, y en realidad era un mazo aparte. Yo lo que creo es que, digamos, están estas tensiones naturales, sobre todo... A ver, acá pasó algo en términos del liderazgo y de la conducción política, voy a decir una obviedad, pero no es tan obvia, o por lo menos no la estamos metiendo en el análisis. Pasó algo trascendental, que es que tenemos un presidente. O sea, hay un presidente nuevo. Entonces, en la lógica de la conducción política democrática, el presidente es quien ejerce la jefatura, la conducción. Y, bueno, eso genera reacomodamientos, porque entonces a vos te convoca mañana Javier Milley. Bueno, vos por ahí le decís que no, pero si le dijeras que sí, eventualmente, permíteme el juego, bueno, pasa a ser tu jefe. Y es lógico que así sea. Pasa a ser tu conductor político. Entonces, creo que, bueno, siempre hay como un tema, ¿no? Cuando tenés los expresidentes que ocuparon esos lugares importantes. Le pasó a Cristina, le pasó a Menem, le pasó a Duvalde. Es difícil. Y pasa también en otros países. El caso de Obama, durante mucho tiempo, con Hillary. Bueno... Sí, está dicho que es un jarrón chino, no sé dónde ponerlo. Es difícil, es difícil, porque es una figura, ella verdaderamente es una figura fuerte, importante, trascendental para mucha gente. Dicen, bueno, yo lo que diga Mauricio, yo para allá voy. Lo que diga Cristina, para allá voy. Y es difícil esa, esa, esa... Y ahora, esa conducción, ese liderazgo, esa jefatura que vos le reconoces, cuando lo traslades al ámbito parlamentario, que va a ser tu ámbito de laburo, hasta acá por lo menos. Sí, no, 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 no. Vas a quedar. Yo me quedo en la Cámara de Diputados. Vos vas a tener a tu líder, a tu conductora política, formando parte, en un lugar muy preponderante, de un gobierno de la libertad de avanza. Y vos vas a ser, hasta ahora por lo menos, diputado del PRO. Vos, como diputado del PRO, que no es el partido de gobierno, pero con tu líder o tu conductora, dentro del gobierno, bueno, vos vas a votar las leyes al libro cerrado, porque sos representante del gobierno en la Cámara de Diputados, o vas a ser una posición crítica, como decía hoy Federico Encherini, diputado del PRO, vicepresidente del PRO a nivel partido, que dijo, si la presidencia de la Cámara de Diputados no es nuestra, se votará ley por ley. No, yo tengo una decisión tomada que antes de apoyarlo a Javier Milei como candidato a presidente en el Balotage, ya había tomado esta decisión, que es bastante sencilla. Yo lo apoyo a Javier Milei, porque una vez nosotros fuera de la posibilidad de estar en el Balotage, quien representa el cambio, con todas las diferencias que tengo, que tenía, que tengo, con el espacio de la libertad de avanza, o con alguno de sus representantes, pasa a ser Javier Milei. Entonces, él es el nuevo representante del cambio. ¿Está bien? Toma la posta, saca el, diría el general Perón, saca el bastón de Mariscal y toma la posta del cambio. Muy bien. Entonces, yo tomé la decisión de que voy a acompañar todas las leyes del cambio. O sea, todas aquellas leyes que tengan que ver con terminar con la lógica de decadencia, o desde mi punto de vista, la lógica de decadencia de la Argentina, fundamentalmente estamos hablando en el plano de lo económico, ¿no? O sea, entonces, todas aquellas leyes que el presidente presente que tenga que ver con el cambio, yo las voy a acompañar. Y eso lo tomé esa decisión... Independientemente de cuál sea la posición de tu bloque o la jefatura de tu bloque. Porque nosotros no podemos... Pero hay una pregunta que antecede a eso, que es, ¿qué bloque? ¿Cómo se van a configurar los bloques? Bueno, eso lo estamos discutiendo, forma parte de la discusión en esta definición del presidente electo que Martín Menem presida a la Cámara de Diputados. Denme unos días más como para que terminemos de discutirlo. Pero lo que yo creo, y respondiendo a tu pregunta, es esto. Yo creo que ninguno de Juntos por el Cambio, y mucho menos del PRO, podemos negociar el cambio. No podemos estar pensando... ¿Y por qué te digo que tomé la decisión antes? Porque si Patricia no era ministra, yo igualmente iba a votar de la misma manera. Y Patricia siendo ahora ministra, yo voy a votar de la misma manera. La manera es que nosotros si perdemos la defensa del cambio, que es lo que venimos diciendo, yo milito desde los 15 años, entonces, que venimos diciendo esto hace casi dos décadas, bueno, la gente nos lo va a cobrar. Nuestro electorado nos va a decir, flaco, me dijiste durante 15 años que lo que había que hacer era ir para allá. Y ahora, porque no te dan el carguito o el puestito o la presidencia de la Cámara o lo que se yo, no, ahora vas a revisar... No, no podemos hacer eso. Porque de verdad, digo, creo que vamos a una... digamos, un desastre político. Déjame hacer hincapié en eso. Macri y Ritondo habían dicho que era un apoyo sin condiciones a mi ley. Y ahora, abiertamente, lo dijo Angelini, por no presidir la Cámara de Diputados ya no va a ser un apoyo sin condiciones. Va a ser un apoyo ley por ley. ¿No es muy explícito que el condicionamiento era justamente un cargo, una distribución netamente de lugares de poder? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa lógica y no lo escuché y espero, de verdad, sinceramente, no escucharlo a Cristian Ritondo porque, te quiero decir, yo lo respaldé a Cristian Ritondo hasta... Sí, sí, lo dijiste abiertamente. Lo dije abiertamente, sin ningún tipo de condicionamiento, dije, yo creo que la persona más indicada para presidir la Cámara de Diputados es Cristian Ritondo. No solo porque es de mi partido y es de mi espacio político, sino porque de verdad lo conozco y sé de su capacidad de construcción política. Ahora, también dije, si finalmente el presidente de la nación electo, que la tradición indica que pone al presidente de la Cámara, no lo elige a él, bueno, nosotros no podemos estar condicionando el cambio. Y yo lo hablé personalmente con Cristian y Cristian me dijo muchas veces, me dijo, Damián, eso no está en discusión. Así que de verdad... ¿Y la declaración de Angelini que crees que fue a título personal? No, la verdad no lo vi, no lo vi, pero bueno, tomando de lo que vos decís, asumo que será a título personal o no sé cómo será el contexto de la frase. Pero para vos conocés la dinámica del partido, él es vicepresidente de un partido donde Patricia era presidenta, de hecho sigue siendo presidenta, va a tomar licencia. ¿Puede mandarse solo? Bueno, a ver, vos podés tener opiniones individuales y hasta, bueno, quisiera ver después un poco ver el contexto, qué sé yo, a ver cómo lo dijo. Pero lo que yo te digo es, yo creo que ninguno, ninguno de los defensores del cambio podemos estar en una posición distinta a defender el cambio. Por eso digo, si yo me tuviera que chocar con mi bloque para defender el cambio, en realidad hay algo que está pasando mal, porque nosotros no podemos estar en esa posición. que esto no significa ni a carpeta cerrada, ni que sea una escribanía, si hay algo que no va a ser el Congreso que viene es una escribanía. No, claramente. Y además, yo tengo posiciones muy claras y muy firmes en algunos temas, por ejemplo, la defensa irrestricta de las libertades y de los proyectos de vida de cada persona. Entonces, si mañana se le ocurre a alguno de la libertad avanza que es más conservador, más reaccionario, decir, no, bueno, vamos a ir atrás con el matrimonio igualitario, de ninguna manera, ¿entendés? Entonces, creo que lo que se trata acá es que tenemos que ser nítidos con la sociedad. El electorado, mira, vos haces la cuenta y da perfecta. Los 24 de Bullrich más los 30 de mi ley te terminan dando los 54 o 55 que terminas sacando mi ley. Entonces, si nosotros, los defensores y los promotores de el voto en blanco, los Pablo Aveluto de la vida, sacaron 1,4, entonces no me jodan, es el voto en blanco más bajo de la historia democrática de la Argentina, más bajo que en la elección general. Entonces, no entendieron un sentido de representación de dónde está nuestro electorado. Nuestro electorado está con el cambio. Eso significa, che, la cosa es total, el apoyo es total, formamos parte del gobierno. No, no, no significa eso. Significa, bueno, hay que constituir la defensa del cambio. Con respecto al Ejecutivo, yo celebro que los mejores que tengamos nosotros vayan al Ejecutivo. No solo Bullrich. Ojalá, ojalá lo de Petri, que circula por todos lados, qué sé yo, de defensa, ojalá sea verdad y ojalá Petri vaya y ojalá no solo Petri y Bullrich y Caputo y ojalá que vayan todos los que tengamos para aportarle a un gobierno que, de vuelta, ganó la elección presidencial, alivianito, pero bueno, falta volumen, falta volumen. Decime una cosa, una respuesta muy cortita porque te debo una tanda hace un rato ya. ¿Hay posibilidad o qué chances le asignás a la posibilidad de que se divida el bloque de Juntos por el Cambio? Bueno, porque está claro que vos tenés una posición. El interbloque. El interbloque. El interbloque, sí. Y hay otros que tienen una muy distinta. Sí, bueno, creo que ahí ya la coalición cívica entiendo que ya se retiró. Quiere decir que la división de hecho está. Pero tío, pro Macri-Bullrich y los radicales. Mira, yo quisiera, yo quisiera, ojalá, ojalá, el PRO mantenga un bloque unido por lo pronto. Después, si eso es en interbloque o no con el radicalismo, bueno, lo vemos. Tampoco me parece tan trascendental. Sí me parece más trascendental un bloque que, de vuelta, que dijo siempre que tiene una forma de pensar. Pero, también, hay una dinámica lineal que es, si los diputados de Macri dicen, vamos a votar ley por ley y Patricia forma parte del gobierno, los 12 diputados de Bullrich van a, uno supone, no al libro cerrado, pero a acompañar las leyes del Poder Ejecutivo. Sí, si tienen, además, cinco o seis que reconocen la jefatura de Rodríguez Larreta, lo que tienen en realidad es un problema de liderazgo del PRO. Además, entonces, ¿es sostenible un bloque donde votan tres cosas distintas, dos cosas distintas? Si votamos cosas distintas, no, yo apostaría a que, a que probemos a ver si efectivamente votamos cosas distintas. Porque, de vuelta, vuelvo a lo mismo, independientemente del liderazgo político al que cada uno responda, yo quiero ver a qué compañeros de bancada mío que defendieron el cambio durante 15 años, ahora de pronto llega a una ley de reforma laboral y dice, no, no, como no me dieron el cargo no sé dónde, voto en contra. Claro, sería raro, sería un tiro en el pie. Lo van a tener que explicar, es raro, es raro. Ulrich, estábamos hablando antes de la conformación parlamentaria, cómo podría llegar a quedar la conformación parlamentaria. Vos decías, a mí me salté con el mate por judío, es por judío, ¿no? Es como el clima antisemita de la época. Escribirle al doctor Jorge Lantos que si él me da lo que yo te doy un mate porque yo con esa caripela y que no podés literalmente respirar antes de darte un mate a vos. Por el bien de la salud de todos. Yo me puedo contagiar pero tenemos un dispuesto a la salud. Imagínate, el chabón tiene que asumir en una semana. Pará, 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 pará. Un segundo. Pobre, el jueves. Doc, ¿cómo va? Estoy al aire en este momento en el programa En Radio con Vos y no me quieren dar mate porque estoy un poquito congestionado simplemente. Y ayer tuve una línea de fiebre. Tenía fiebre. ¿Podemos compartir mate o no? Porque sin tu voz no me no me validan, no me acercan un matecito. Bueno, gracias Doc. Doctor, yo estoy al lado y no lo escucho, doctor. No me consta eso. ¿El doctor Jorge una semana no puede asumir porque lo contagió? No, te pido por favor que tengo que jurar el jueves. El domingo le tenemos que tomar juramento al presidente. Te pido por favor, Iván. No, una cosa, ¿puedo hacer un comentario que no es mío para nada y que yo no pienso pero es muy del clima de época? A ver. ¿El domingo va a ser? El domingo, domingo 10. Saquen una foto, ¿no? Diputados laburando un fin de semana. Perdón, lo tenía que hacer. Estaba regalado. Era como el anterior que no lo quiero repetir pero estaba regalado, ¿o no? Estás cuidando mucho las fuentes. Sí, sí, esto está muy bien. Este sábado está complicado. Ahí empezó en la casta tiene miedo. Exactamente. Ahora tiene miedo. Bueno, volviendo al punto, decíamos con formación parlamentaria, ley por ley, lo que ha dicho Angelini, cómo se va a diagramar la dinámica del poder ejecutivo, hay como una enorme discusión en eso donde también entran los gobernadores de Juntos por el Cambio, obviamente, que a mí me sorprendió, lo podemos poner en 25, Ale, perdón, porque no sé si soy Iván, ya creo que hubo el Disney. Bueno. Gracias. ¿Era 25 o 26? 25, 25. Ok, gracias. Igual, solamente un paréntesis, nunca pongan ni el volumen ni el aire acondicionado un número que sea impar. Pero bueno. A mí me pasa lo mismo, tengo un problema, yo necesito que sea par. Volvamos, entonces. Los gobernadores, a mí me sorprendió, lo dijo Rogelio Frigerio acá la semana pasada en este programa, que generó, entiendo, un barullo importante, cuando dijo, si Bullrich asume, tiene que dejar la presidencia del partido. Bueno, Bullrich toma la decisión de incorporarse al gabinete de mi ley y deja la presidencia efectivamente del partido. A la vez, no da la sensación que los gobernadores estén plegados a la lógica, para decirlo muy rápido, Macri o a la lógica, no los pongo en el mismo nivel, pero que se entienda, Monzó. ¿Cómo pueden hacer los gobernadores? Para decirle al presidente, ayúdame a ayudarte, es decir, yo te voto las leyes, pero dame guita, para decirlo muy rápidamente, mantener cierta armonía en Juntos por el Cambio, porque además eso impacta en sus propias legislaturas provinciales, que es finalmente lo que les importa, el pago chico, y está bien. ¿Hablaron de eso en la reunión o sobrevoló eso la reunión de los gobernadores? No, la reunión, la reunión te diría que fue más, una suerte de enunciamiento de los gobernadores diciendo, bueno, estamos acá, estamos juntos, esto no se parte, vamos a trabajar coordinados, nos sacamos la foto todos juntos, hay una mesa, te diría que es más eso, ¿no? como un pronunciamiento de un bloque con distintas valoraciones y distintos niveles de cosas, pero es verdad lo de Rogelio, pero también es verdad que después él sale a decir muy rápidamente, sale a decir, yo estoy contento con que Patricia sea Ministra de Seguridad de la Nación, lo dijo Frigerio, lo dijo Alfredo Cornejo, lo dijo Maxi Pujaro, ayer salió muy contundente Maxi Pujaro, recién cuando estaba entrando veía uno de Leandro Esdero, el gobernador del Chaco. Hay que decir algo, un reconocimiento de esto, Pujaro debe estar especialmente contento, porque si bien, repito, yo no sé de dónde sacan las cifras a veces para decir bajo el delito, en Rosario es indiscutible que hubo un quiebre a la baja de, creo que de homicidios, pero también de delitos de cercanía, cuando estuvo el tándem, creo que era justamente Maxi Pujaro, Ministro de Seguridad, y Burrich Ministra de Seguridad de la Nación. Eso lo dice siempre Maximiliano Pujaro. Sí, porque la verdad es que hicimos, digo hicimos porque a mí me tocó ser funcionario de esos cuatro años en el Ministerio de Seguridad acompañando a la Patricia, hicimos un laburo muy bueno de coordinación, no solo con Maxi, lo de Pujaro es lo más claro porque, por el dramatismo que vive Rosario, lo terrible que es Rosario hoy, el otro día me contaba un amigo que se va a vivir a España, tiene dos hijos, se va a vivir porque no puede salir más, dice mirá, yo no, no, esto en Rosario, no aguanto más, así que hicimos un gran trabajo con Pujaro, logramos bajar muchísimo los homicidios, los delitos de cercanía, pero en realidad, y esto creo que es el centro de la cuestión, también lo escuché a Nacho Torres, sobre todo una gran defensa del nombramiento de Patricia al frente del Ministerio de Seguridad, a Pollo, a Orrego, bueno, a todos, pero el punto es que nosotros trabajamos bien con los 24 ministros de seguridad cuando Patricia era ministra de seguridad, esto no trascendía demasiado porque no es políticamente o públicamente muy como, como, mirá, qué traquillero que es, pero la verdad es que trabajamos muy bien con los 24, con los pocos que eran de nuestro espacio político y con los que no eran de nuestro espacio político porque la seguridad es un área que, digamos, no es como otras cosas que vos entrás en disputa de, che, era tal obra y no me diste la obra y por qué me, la seguridad, el ministro de seguridad de la nación quiere que baje el delito y el ministro de seguridad de la provincia quiere que baje el delito, entonces, es como un win-win, así que yo creo que ahí hay como una gran expectativa de que Patricia ocupe ese lugar y volver a tener ese nivel de coordinación, ¿no? Te pasa algo y te lo pregunto porque porque veo en Juntos por el Cambio y en La Libertad Avanza en algún punto lo comparto la guardia muy alta frente a cualquier gesto de potencial antisemitismo, ¿no? Es decir, desde cuestiones de acumulación política como señalamientos por presuntos vínculos de afecto societati del gobierno con Irán hasta cuestiones más genuinas de impugnaciones de manifestaciones antisemitas. Ahora, a la vez, ayer lo nombran como procurador del Tesoro a Rodolfo Barra. Yo creo que tiene una persona derecho a cambiar de opinión después de 60 años tiene. También es cierto que ocurrió después de que salte la situación y él tuvo que renunciar por esto en el gobierno de Carlos Menem. Para quien no lo sabe, él formó parte de una organización de derecha llamada Tacuara donde salieron muchísimos dirigentes del peronismo también pero no era ese el problema Tacuara sino que el problema era que él reconoció haber sido lo dijo él, digo, si fui nazi me arrepiento y haber participado en el ataque a una sinagoga. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Al nombramiento de Barra en general y al tema en particular del tema en general. Sí, yo te diría bueno, ayer leí un comunicado de la DAIA que decía como una cosa así bueno, nosotros le aceptamos el pedido de disculpas el pedido de perdón sinceramente para hacerte absolutamente sincero yo no lo tenía en el radar hasta ayer hasta que lo vi ayer y me puse a buscar a Barra o a la declaración a Barra a Barra no lo tenía en el radar porque claro él había sido funcionario en el 93 94 92 95 creo que fue el 92 después fue ministro de la corte super sí, sí, sí pero bueno no tenía tan en el radar a ver pero voy al marco más general como para no hablar de lo particular yo te diría que yo soy de los que ante cualquier acto o gesto de antisemitismo primero prendo todas las alertas primero pido explicaciones primero rechazo primero te digo no bueno hasta acá llegaste esto no con esto no se jode es como algo que tengo como muy y lo admito y no tengo ningún problema como un prejuicio si se quiere antes de ponerme a analizar a ver en verdad qué pasó y yo creo que está bien eso creo que hoy en el momento en el que estamos viviendo con todo esto que está pasando no solamente en Gaza sino también en lo que está pasando en Europa creo que es un momento complejo en el cual está bien que tengamos como las defensas muy altas en la materia entonces tengo que insistir porque si Roger Waters por sus manifestaciones públicas la Gaia lo impugnaba para tocar en la Argentina a un tipo que dijo que hizo el saludo ni lo quiero hacer pero hizo el saludo hay una foto de él haciendo el saludo de Jai Hitler qué hacemos con ese muchacho mirá de mínima de mínima hay que por lo menos pedir explicaciones o ver en detalle las explicaciones si el tipo pidió disculpas si no pidió disculpas si eso alcanza si eso no alcanza yo creo que de mínima hay que hacer eso y en realidad creo que hay que hay que tratar de pensar que el funcionario público a ver hay que exigirle más al funcionario público qué te quiero decir el caso de Carlos Rodríguez el otro día Carlos Rodríguez dice una declaración en una entrevista con Novaresio y algunos hasta me corren con liberalismo y y y y tienen razón dicen bueno pero Carlos Rodríguez da una opinión no está no está diciendo nada está diciendo bueno yo respeto pero esta es mi opinión sí pero es es el el paradigma de funcionario público que vos querés es esa es la pregunta de fondo es de lo que querés que esté rodeado el presidente el el gobierno los ministros y yo la verdad que no la verdad que no entonces a priori mi respuesta digamos inmediata y de vuelta y y tomando la responsabilidad de no 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 haber sabido hasta ayer de la historia del tipo diría que que quiero otro paradigma de funcionario público porque me parece que que nosotros necesitamos tener como como muy claro algunos elementos que ya como que debieran ser muy obvios y más en este momento deberíamos estar como como más atajados también recién hablabas en términos de de no acompañar leyes que vayan contra las libertades individuales mencionaste el matrimonio y me quedé pensando porque además había una propuesta muy concreta de quien va a ser tu colega en la Cámara de Diputados de Berti Bernal Lynch de ir por una ley para derogar la legalización es un hospital de día la Cámara de Diputados es un hospital de día alguien lo tiene que decir bueno derogar la legalización del aborto tu posición incluye también votar en contra si hubiese una ley en ese sentido no yo claramente estoy a favor de la digamos estoy a favor de la libertad de la mujer de elegir y creo en la ley como está pero independientemente de eso creo que también mucho daño se haría el gobierno si en vez de interpretar que creo mi percepción es que el presidente si lo interpreta y tomo el caso de vuelta de Carlos Rodríguez y su mensaje que le manda Novaresio si el presidente no interpretara que el motivo de fondo por el cual fue votado por la amplia mayoría de los argentinos que tiene que ver con terminar con el proceso de decadencia económica de la Argentina y lograr salir de esta inflación y lograr estabilizar la moneda y lograr y se cree que la agenda es otra creo que cometería un error mi percepción hoy es que el presidente es consciente de esto y por eso le manda el mensaje que le manda Novaresio y Novaresio dice che me mandó un mensaje del presidente me dijo bueno lo aparté a Carlos Rodríguez por este motivo voy a intentar reinterpretarte vos lo que decís es que de hecho decías que consideras que en el bloque la libertad avanza o que en la libertad avanza como espacio hay representantes o voces más conservadoras que lo que creo que hay en todos los espacios solo que posiblemente en la libertad avanza por un poco de no sé libre pensadurismo o falta de praxis política hay como menos correctismo político y van y lo dicen lo que vos decís es que si Javier Milei como presidente como conductor en lugar de interpretar lo que para vos dijeron las urnas que era un cambio de modelo económico empieza a escuchar las voces más conservadoras respecto a derechos individuales no sé desde el matrimonio igualitario al aborto a la educación sexual integral a lo que puede representar Victoria Villaruel respecto a los juicios por la verdad de la moneda y justicia que ahí cometerían un error se meterían un quilombo básicamente yo creo que sí yo creo que sí porque creo que no es la agenda hoy de los argentinos creo que la agenda de los argentinos digamos salimos de acá y nos preocupa todo lo mismo cuánto está el litro de leche cuánto está el paquete de yerba cuánto está el kilo de harina que la nafta que si hay nafta si no hay nafta la inseguridad o sea creo que el conjunto de elementos por los cuales estamos preocupados los argentinos no tiene que ver con esa otra agenda ahora vos no le tenés miedo a que miedo es una forma de decir sí, sí, sí a que en los meses el presidente dice seis yo supongo que van a ser bastantes más por la inercia que pueda arrastrar eso de crisis económica de crisis de ingresos etcétera 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 no utilicen la compensación simbólica para no hablar de economía el primer tiempo entonces que empecemos a discutir cuestiones intangibles no intangibles sino cuestiones que no tengan que ver con lo económico mira creo que eso ya trató de ser aplicado y fracasó ese modelo comunicacional o sea tratar de instalar en la agenda un tema como el caso del aborto y digamos no te benefició te perjudicó yo no lo creo no lo creo espero sinceramente que no sea así porque de vuelta creo que el presidente es consciente voy a reformular la frase estoy confiado y tengo esperanza de que el presidente sea consciente de que fue votado con el total y absoluto sentido común sentido común che ¿podemos seguir viviendo con esta inflación? no bueno algo hay que hacer ¿podemos seguir viviendo sin moneda? no bueno algo hay que hacer lo otro no sé si entra en el sentido común no sé si es la discusión de la calle no sé si es lo que nos pasa me interesa eso porque tengo obviamente el mismo diagnóstico en cuanto a hay un 30% que lo votó a Milley súper convencido que fue el de las PASO y el de las Generales y hay otro 20 y pico que lo votó estoy haciendo los números muy gruesos para que se vaya el peronismo ese 20 y pico no lo votó casi que lo votó a pesar del propio Milley alguna parte de ese 25 entonces es un voto más volátil que el que tenía por ejemplo Mauricio en el 2015 y además la situación que hereda Milley en términos de ingresos de la sociedad después hablamos de la corrección de los precios relativos etc pero es mucho peor que la que recibió Mauricio es decir Mauricio recibe la gente con un colchón de ingreso después podemos decir sostenido de manera artificial quemando reservas lo que vos quieras pero quiero decir cómo estaba la sociedad en ese momento como decía Pradga una crisis asintomática lo que vos quieras lo que digo es la gente con más paciencia al ajuste para decirlo rápido ¿qué pensás? ¿cuánto tiempo crees que tiene Milley para que ese veintipico o más no se frustre rápidamente de una persona que dijo voy a hacer un ajuste pero el ajuste lo va a pagar la casta no la sociedad bueno creo que esa es la pregunta de oro y quien tenga la respuesta de eso es casi la bola de cristal ¿y vos qué crees? mira yo creo que la sociedad hoy es mucho más consciente es verdad la situación es mucho peor infinitamente peor porque los ingresos están por el piso por la inflación por la moneda infinitamente peor pero creo que la sociedad es mucho más consciente no sólo de la gravedad del asunto sino de la imposibilidad de soluciones mágicas no creo que nadie esté pensando que dentro de tres meses la Argentina va a ser maravillosa o va a estar todo ahí y que de pronto sus problemas se van a ver empezado a resolver creo que creo que todos partimos o una amplia mayoría partimos de un lugar hasta casi de resignación como bueno a ver probemos con este pero igual no va a funcionar ¿no? como bueno pero por lo menos algo nuevo pero por lo menos algo nuevo y eso eso le da una oportunidad si no digamos pero por eso no se tiene que marear no se tiene que marear con la agenda no se tiene que marear con el sentido profundo del para qué ¿no? y por eso también insisto con que nosotros tenemos la responsabilidad del cambio porque no nos van a perdonar que no le demos esa oportunidad si de acá a un año vuelvo a este piso si me volvés a invitar seguramente vuelvo a este piso y y y y no y no funcionó y no quiso y no pudo y no qué sé yo qué eh ahí yo voy a tener la oportunidad de de repensar y cuánto apoyo institucional le das o no digamos qué ley le das qué ley no le das ahora la verdad es que hoy hoy yo lo que siento es que no hay margen para eso en términos de esto de qué ley le das vos tenés margen para no votar una ley que manda el poder ejecutivo Damián Arabia hoy los 12 diputados de Burrich ¿sí? sí sí por supuesto por supuesto ¿pero está conversado? no pero es que la pregunta tenés margen porque tenés mandato constitucional y mandato popular vos sos un diputado nacional pero no sos un átomo libre bueno está bien no sos un átomo libre pero a ver tampoco es que nosotros tenemos en Argentina una idiosincrasia partidaria no tenemos una partidocracia sólida con un sentido identitario en donde bueno de pronto el coso le pertenece al partido hay una tradición la identidad que yo no existe eso en Argentina bueno ahora un poco menos pero tuvimos alguna tradición pero ya sé digamos desde por lo menos desde la crisis del radicalismo en el 2001 y el estallido social y es el libro de doctorado la tesis de doctorado de Burrich desarticulación y es que ponía de los partidos políticos en Argentina por lo menos no existe esa lógica entonces ese margen lo tenés lo que no tenés para mí es margen para que los defensores del cambio no votemos el cambio ese es el punto o sea no estás condicionado partidocráticamente o por el gobierno estás condicionado por una sociedad que te demanda flaco te votamos para cambiar la Argentina no para seguir haciendo lo mismo de siempre me tomo esto que decía Iván respecto a los átomos libres si vos ves que Patricia Bullrich negocia en términos individuales su ingreso al gabinete lo mismo Caputo Macri se sienta y si yo tengo 30 pero en realidad no tiene 30 tiene 25 diputados otros responden 12 y la reta tiene 5 todo eso volvamos al inicio de la entrevista al PRO no es todo medio un bardo en el PRO no hay que de alguna manera reconfigurar y dar de nuevo ahí mira lo que pasa volvemos a esto yo no creo que el término o la idea sea Patricia negocia o Caputo negocia vuelvo al comienzo de la entrevista creo que Patricia no solamente no negoció nada sino que por el contrario fue lo que dijo que iba a ser pos general que es miren yo apoyo a este tipo de manera unidireccional y sin pedir nada a cambio incondicionalmente y lo hago porque creo en esto y ahora vuelve a ser ministra de seguridad que es un quilombo un quilombo y una posición que estoy seguro que no es como ay que bueno mi experiencia que voy a ser ministra de seguridad no estoy seguro digamos y la mina lo hace desinteresadamente entonces es como es como la incorporación al gabinete es como una cosa que más tiene que ver con che podés cumplir este rol podés cumplir esta función en este momento de la argentina que la argentina te lo demanda te necesita si bueno lo hago después si me hubiera gustado que el proceso y tampoco creo que lo haga sola no creo esa lógica de che se cortó sola no bueno los gobernadores lo demuestran o sea salieron todos los gobernadores a decir que bueno que Patricia sea ministra de seguridad de la nación ¿cómo crees que debería ser el rol de Macri entonces a partir de esto? el mismo que yo personalmente el mismo que creía que tenía que serlo si Patricia era presidenta o durante la campaña de Patricia o durante el final de la campaña de Emilei creo que yo creo en el modelo más norteamericano de los expresidentes que pasan a ser como ni siquiera ya de los partidos o de los espacios políticos sino más como grandes estadistas que bueno que dan cátedras que asesoran para el hombre estaba pidiendo la presidencia de la Cámara de Diputados no estaba muy para dar conferencias en la UNCI bueno sí a ver a mí vos me preguntás que me gustaría yo creo que él debiera digamos creo que creo que le haría muy bien a la democracia argentina tener empezar a tener expresidentes o presidentes así con esos liderazgos más de estadistas de personas que miran por encima del barro que es abajo con pie de plomo y que inclusive puedan servir de no sé yo me imagino a ver lo digo súper intuitivamente pero me imagino que Emilei va a llegar a la Casa Rosada se va a sentar en el sillón ese 10 y bueno a ver y ahora cómo cómo empieza esto qué botón apreto a mí me encantaría digamos pensar que un presidente puede llamar a un expresidente y decirle che contame cómo cómo funciona el botón de la cocina te voy a contar una anécdota Alberto Fernández vetó el artículo de una ley que había pedido expresamente un gobernador entonces cada vez que Alberto Fernández le escribía ese gobernador el gobernador le respondía con el veto le mandaba el veto o sea Alberto le decía hola Iván cómo estás y le mandaba el veto Iván le mandaba el veto yo creo que si Emilei le escribe a Mauricio el 10 de diciembre el 11 che esto cómo funciona le mando una foto de ritondo espero que no yo creo yo creo que no yo creo que de verdad lo creo por ahí es un poco naive pero yo lo creo a Mauricio como un tipo que tiene la capacidad de de ponerse por encima y espero que esté en ese lugar el tuit de ayer bueno tiene alguna cosita pero ¿qué tiene alguna cosita? bueno esto que vos decís el primer tiempo el compromiso personal pero al final dice bueno que al presidente le vaya bien que a Emilei le vaya bien que se yo nos hace bien a todos yo espero que de verdad sabor a poco te digo espero que vaso medio lleno vaso medio vacío espero de verdad que que podamos entrar en una lógica distinta a la Argentina y creo también mirá creo también que Miley lo está tratando de hacer está tratando al final de hacer el gobierno de unidad nacional y sortear la grieta ¿no? y creo que eso fue el intento fallido del tema Randaz y todo eso digo correr la discusión de la Argentina de kirchnerismo sí kirchnerismo no y pasar una nueva discusión una nueva agenda más propositiva para que la discusión kirchnerismo sí kirchnerismo no ya me voy te lo juro kirchnerismo sí kirchnerismo no macrismo sí o macrismo no deberían correrse Macri y Cristina y de o los lugares centrales institucionales o de la discusión pública si no no hay manera bueno o pueden o pueden incorporar una una nueva un nuevo lugar ¿no? o podrían incorporarse en un nuevo lugar me tengo que ir también pero ¿quién va a presidir el bloque de ustedes? ¿ya sabés eso? bueno por ahora el presidente es Cristian Ritondo está bien pero es un presidente lo digo de un buen concepto de Cristian y demás pero durante el último año funcionó medio extraño esa presidencia de interbloque no, no, bueno no tuvimos presidente de interbloque no había presidente no había presidente de interbloque no, no, el presidente del bloque del bloque por ahora es Cristian Ritondo bueno vamos a ver o sea puede no seguir Cristian Ritondo bueno hay que preguntarle a él primero si quiere seguir pero pero yo digamos me parece que si logramos mantener una lógica identitaria bueno creo que es un tipo que vale la pena gracias gracias por la visita gracias a vos Damián Arabia diputado nacional electo del equipo de Patricia gracias a vos